bueno generalmente en estos equipos se maneja mucha información como son bancos cuentas de correo electrónico y redes sociales que en las manos equivocadas vamos a tener un problema gigante en este caso vamos a explicar los diferentes métodos que trae este remy c35 para eso que vamos a hacer vamos a ingresar al apartado de ajustes del equipo o la parte de configuración luego por acá vamos a encontrar este menú muy grande y vamos a la opción de seguridad luego de esto el equipo nos aparece bueno casi que siempre nos aparecen varias opciones una donde son los diferentes bloqueos que este equipo maneja y lo otro es el bloqueo de huella y bloqueo facial que la vamos a explicar un poco más adelante acá vamos a encontrar tres tipos de bloqueo contraseña pin y patrón vamos a empezar con la contraseña bueno generalmente la contraseña es una combinación de números y letras o los famosos caracteres alfanuméricos recuerden que si ustedes quieren utilizar una mayúscula o símbolo lo pueden hacer recomendación traten de no dejarla tan extensa ya que estos equipos se desbloquean muchas veces en el día a pesar de que tengamos el apoyo de la huella o de desbloqueo facial voy a colocar algo muy sencillo móvil 2026 como contraseña algo muy simple bueno una cosa que no me gusta es que no se pueda previsualizar la contraseña en otras marcas si lo permite bueno ahí está desaparece esas opciones tenganlo muy muy claro la primera me indica todo el tema de notificaciones es decir va a tomar como ejemplo whatsapp ejemplo si me llega un whatsapp y tengo la pantalla bloqueada y la tengo en esa primera me va a llegar el mensaje o el texto más el icono si lo colocó acá sólo me va a aparecer el icono y el texto o el mensaje no se va a mostrar y esa es la más agresiva de todas donde no se muestra ni los iconos ni el texto entonces casi que siempre se utiliza en la mitad luego de eso les recomiendo que una desaprovechen y habiliten su huella ya que para que tengan un apoyo adicional de desbloqueo bueno acá voy a hacer una recomendación vale acá siguiente casi que en todas las marcas se está manejando en ese botón del lado ahí estaba casi vago el pequeño enfoque ahí está en ese botón de encendido o apagado y voy a tomar como referencia yo soy una persona diestra pero mis equipos lo utilizó con la mano izquierda trate de configurarlo de la forma más natural posible para mí cuál sería de lado así entonces así de esta manera lo voy a configurar porque creo que la manera más simple para mí luego de haberla configurado le doy acá en listo y ya quería añadir a esta huella si quiero agregar más pues ahí lo pueden hacer vamos a hacer la prueba en este caso voy a marcar mi contraseña algo muy simple móvil 20 26 nada el otro mundo desbloqueó y ahí funciona perfectamente si quiero verificar el sistema de huella pues lo verifican y funciona bastante bien el próximo bloqueo que vamos a manejar es el pin y acá por favor traten de no utilizar secuencias que es una secuencia 1 2 3 4 9 8 7 6 2 4 0 2 4 1 este tipo de cosas son secuencias traten de no hacerlo de esta manera ya que los equipos se desbloquean muchas veces en el día bueno algo muy importante tampoco que vayan a utilizar primero es en el año en que estén actualmente tampoco la fecha de nacimiento no es recomendable que lo utilicen es fácil de adivinar entonces va a colocar una contraseña muy sencilla 20 26 recuerden que pueden colocar desde 4 hasta lo que ustedes quieran generalmente deja hasta 16 y voy a colocar el 20 26 qué ventaja tengo acá adicional que me mantiene la configuración de la huella entonces se va a desbloquear acá con la huella funciona y si marco el código acá funciona a cabo le de acá y funciona de la misma manera el próximo bloqueo que vamos a manejar es el más popular y el más famoso de todos que es el famoso patrón traten de en este caso de no utilizar patrones tan sencillos ejemplo una zeta una l una m bueno algo tampoco tan elaborado que después no puedan recordar les recomiendo utilizar algo sencillo pero de forma diferente ejemplo la m suelen hacerla casi que siempre de esta manera voy a hacerla un poco más corta y de derecha a izquierda esto es hacer algo sencillo pero diferente vuelvo y marco y que haría la configuración totalmente activada voy a digitar acá mi código patrón funciona y se desbloqueó con la huella funciona de la misma manera lo único que nos falta por configurar es el sistema facial personalmente no lo recomiendo ya que esos equipos hacen un escaneo en 2d que es donde uno sencillamente tomó una fotografía de mi rostro y eso es fácil de adivinar a ese yo y dice que ya termine fue bastante rápido entonces el sistema trabaja bien pero es muy fácil de hackear o entonces vamos a hacer la prueba soy descubrir ahí funcionó bien se desbloqueó en frente de la cámara y para que ese equipo funciona bastante bien